Déjalo ya. Te guste o no, es un invitado. Me pareció oler algo. Si das un paso más, no te va a gustar lo que suceda. ¿Seguro? ¿Y cómo pretendes detenerme? Mírame a los ojos. Dímelo tú. Eres un enfermo. Loki, has venido. Me siento muy honrado. Ya veo que has conocido a Heimdall. Gracias.